Se trata de que cada familia mexicana sienta los beneficios de un buen gobierno día a día. Y honrando mi palabra con los mexicanos, no propondré nuevos impuestos ni incrementos a los existentes. Anuncié que gracias a la reforma fiscal se habría de evitar ya a partir de este momento, del momento de mi anuncio, incrementos a la gasolina. Se acabaron los gasolinazos que tanto lastimaron mes a mes la economía de las familias mexicanas. Por primera vez en 24 años bajó el precio de las gasolinas con acciones como estas. En 2016 seguiremos quitando obstaculos.